Al Alba Y un sueño de amor entre tú y yo terminaría Guardaré el secreto que tú conmigo compartías Te marchaste al Alba Te marchaste un día Sueño de amor, sueño de amor, sueño de amor Hay de amor y sangre, no sé por qué me buscan la muerte Amor amiga y amor amante Sueño de amor, sueño de amor, sueño de amor Hay de amor y sangre, no sé por qué me buscan la muerte Amor amiga y amor amante Amor amante Ay amor Que es pa' mi la vida si no puedo darte amor Que de ti deseo de tus besos el calor Amor Sueño de amor, sueño de amor, sueño de amor Hay de amor y sangre, no sé por qué me buscan la muerte Amor amiga y amor amante Sueño de amor, sueño de amor, sueño de amor Hay de amor y sangre, no sé por qué me buscan la muerte Amor amiga y amor amante